Música 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 igual en Instagram está como Jorge y John Pago Kazama vale chicas, fádense por su canal chicas, sus videos, YouTube, ¿cuál es tu canal? Charly la anda regando, la anda regando junto, Charly se paró, Charly la anda regando Charly la anda regando no lo regas a ahorita, miren ya planero, güey vamos a andar por aquí un ratito más a ver qué onda vamos a esperar a caer a todo mi corazón hay más gente que le gusta, o sea, que está ahí conmigo y si a mí me gusta hacerlo no voy a como darle tanta importancia a la gente que dice cosas malas porque eso es hasta darles el poder de que siguen molestándote y de que lograron su cometido yo siento que es más ponernos el pensamiento de demostrarle a la gente que tú eres mucho más que eso pero más bien que no eres eso 3, 2, 1, 4 ¡ntyre las estará! ¡da, da, 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 da! ¡ Då, dale, 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 dale a įитесь! ¡Gracias!